Mariano Rajoy se ha negado a hablar de la polémica reunión entre el ministro de Interior y Rodrigo Rato. En una rueda de prensa en Mondariz, Pontevedra, hasta en cuatro ocasiones le han preguntado sobre el asunto, pero él no ha querido pronunciarse. El ministro del Interior con el que he hablado esta mañana ha pedido ya su comparecencia. ¿Nos puede decir a usted qué le parece ese encuentro personal? El ministro del Interior dará la respuesta el viernes, como le he dicho, pero no va a haber nada de particular, como verá usted el viernes, o cuando proceda y diga a la mesa. El señor Rato, en cualquier caso, sí que dice que se habló de su situación procesal judicial en esa reunión. El ministro comparecerá en un momento. ¿Alguna otra pregunta sobre otro asunto? Última. Volviendo al tema de Rato, no sé si nos podía... Muchas gracias. Adiós.